Gracias, señora presidenta. A ver, algunas preguntas sobre algunos temas puntuales. Muchos ya han salido. Usted, como conseller, firmó el acuerdo por el cual la Generalitat se hacía cargo de todo el coste del hospital, asumiendo el crédito que se había solicitado a tal efecto. Me gustaría, si nos pudiera dar las cifras del coste total del hospital, incluyendo equipamientos y coste financiero. En segundo lugar, me gustaría saber, pese a que la Generalitat se hace cargo, entiendo, de todo el coste del hospital, insisto, incluyendo equipamientos y coste financiero, cuando se acaba la obra del hospital, tengo entendido que no se hace lo que yo creo que es lo normal, que es hacer una escritura de declaración de obra nueva e inscribirlo en el registro mercantil a nombre de quien corresponde. No sé si, en este caso, a nombre de la Generalitat o para que quede expresamente quién es el titular. Entonces, me gustaría que me aclarara si se hizo esto o no y, en todo caso, quién es el titular del edificio y por qué vía se ha adquirido la titularidad. También me gustaría que, a ver si nos pudiera explicar el contrato que hay de alquiler entre las dos fundaciones, la patrimonial y la de gestión, por la cual la de gestión se supone que paga un alquiler a la patrimonial y luego la patrimonial hace una donación a la de gestión por el mismo importe de este alquiler. ¿Qué fin tiene este tipo de contratos? ¿Si es únicamente cubrir las obligaciones estatutarias de la patrimonial de hacer esta donación de acuerdo a sus objetivos fundacionales o si es algún otro objetivo que usted me podrá explicar? Y luego, finalmente, en cuanto a temas de patrimonio, ya se ha hablado de la ascripción de los beneficios, ya se lo ha preguntado por la ascripción de los rendimientos del patrimonio inmobiliario a la gestión sanitaria, pero a mí me gustaría preguntar por qué se está dando por hecho que el patrimonio no puede ir a enjuagar déficit o a cubrir déficit. Debe ser, según mi humilde entender, la única entidad jurídica cuyo patrimonio no responde del déficit. Cualquier sociedad o cualquier fundación o cualquier persona física, su patrimonio, obviamente, sirve para responder también del déficit y jurídicamente es así. En cuanto a temas de gestión, desde el año 91 hasta ahora, tiene que haber dos modelos de gestión en cuanto a gerencia diferenciados. Hasta un año determinado, la gerencia de las tres fundaciones estaba unificada y luego se pasó a unas gerencias diferenciadas de cada una de las fundaciones. No sé si usted ha estudiado el resultado, el historial de cómo ha funcionado el hospital en su conjunto y podría hacer una valoración de si una gestión integrada es más eficaz que la gestión diferenciada o no. ¿Cuál era su valoración al respecto? Luego, en cuanto a la situación económica y financiera, parece ser que desde el año 91 hasta ahora, únicamente ha habido dos ejercicios en los que la cuenta de resultados ha sido equilibrada. Me gustaría que hiciera una valoración sobre ese histórico. Es decir, que los problemas económicos no son de este año ni del 2013, sino que hay un histórico de déficit. Y cuál es su valoración, si hay una financiación que no es la adecuada o hay una estructura de costes que no es la adecuada para este hospital. Luego, como consecuencia de eso, ustedes presentan un plan de viabilidad que, según ha dicho usted, no han podido aplicar. Me gustaría saber si el plan de viabilidad se ha presentado como tal a los trabajadores y cuántas veces usted se ha reunido con ellos, comité de empresa y también con los profesionales del hospital para presentar el plan de viabilidad como tal. O si solamente lo que se ha presentado han sido las medidas de recorte que les afectaban, pero no el plan como plan global para dar continuidad al hospital. En cuanto a sus últimas declaraciones sobre el protectorado, también preguntarle si usted tiene idea o tiene opinión. Un Gobierno es un órgano colegiado que debería estar coordinado. Y entonces, me gustaría saber si usted tiene opinión sobre si esta respuesta que se da desde la Consellería de Justicia, es decir, desde el protectorado, es conocida y se ha pedido información previa a la Consellería de Salud. Muy bien, ahora es el torn. Ah, sí, ya. Bueno, me parece que había quedado aquí una última. Una última, una última. Gracias. No, pero hablar, esta mañana se ha hablado aquí de los clásicos de la sanidad catalana, hablando del señor Manté, yo creo que se podría añadir a usted, al señor Comer, también al señor Prat. ¿Este salto de unas cuantas figuras que han ido saltando, tienen cargos en diferentes hospitales y también en la pública y en la privada, ¿no cree que ha contribuido a este deterioro, si es que se ha producido ese deterioro de la imagen del sistema catalán de salud en cuanto a falta de transparencia y a esta concurrencia de intereses públicos y privados? Gracias. Muy bien. Ahora es.